Buenos días a todos nuestros seguidores, estamos desde el Congreso de la República con el Congreso de Guadalajara de Macerrón que está recibiendo a una delegación Buenos días, somos del Centro Pula Putaja, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho venimos una delegación de nuestro proyecto que es la digitalización del Centro Pula Putaja Gracias doctor por la disposición un presidente de la zona, muchas gracias saludarlo en especial a nuestro doctor, a nuestro congresista quien nos representa a todas nuestras familias humildes de nuestra región peruana doctor, muchas gracias, es el vestimenta de la zona típica que siempre tradicionamos en nuestra comunidad, en nuestra comunidad campesina gracias y de verdad estamos muy emocionados por lo que usted nos ha recibido por abrir la puerta de nuestra bancada muchas gracias y también saludamos desde aquí a todos nuestros hermanos de Putaja a todas nuestras familias, jóvenes, niños, ancianos, quienes pues van a ver este enlace y tal vez de repente es un momento muy oportuno para nosotros y contamos y también tenemos las palabras de nuestro congresista que muy pronto también va a estar presente en nuestra comunidad misma muchas gracias y saludar a todos ustedes también que nos están viendo a través de estos momentos muchas gracias doctor Muchas gracias, primas autoridades del Centro Pula Putaja el Congreso se siente feliz de contar con vuestra presencia hay que destacar que los congresistas que estamos aquí es gracias al voto de ustedes de todas las bancadas, porque el Perú somos todos y todos somos el Perú muy contentos, vengan cuantas veces quieran ustedes esta es su casa, al igual que yo estoy seguro que cuando nosotros estemos por ahí nos van a recibir con los brazos abiertos y que mejor que impulsar el desarrollo de nuestros pueblos muchas gracias por su visita seguiremos con este proyecto hasta más allá de la victoria muchas gracias de esta manera sigan conectados seguiremos en vivo a todas las actividades congresales muchas gracias a todos